A la orden los carapeles de la chupeta, a la orden los carapeles de la chupeta, 5 por 15 por 15 por fin, a la orden los carapeles de la chupeta, 5 por 15, 15 por fin, a la orden los carapeles de la chupeta. ¿Pero qué pasa? ¿Hasta Rona por el apartacho o qué? Y se arrecha, mano. A la orden. 5 por 515 por mil.